Ya, ya está. Bueno. Hola nuevamente. Esta ya es la parte 2 de la guía. Bueno, ayer no nos fue tan bien que digamos... Espera, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, creo que sí se escucha bien. Ya. Evidentemente, ayer no fue tan bien. Queríamos la alabar del Caballero Negro, no salió. Morimos varias veces de manera estúpida. Pero, bueno, se logró tocar a dos campanas y pasar Zen Fortress. Ya, ahora estamos en Enor Londo. Y ya, la idea de... o los objetivos de ahora de este stream, creo que va a ser en dos partes. Va a ser en dos partes. O sea, en una hora creo, luego me conecto un rato y luego vuelvo. Va a ser pasar a Enor Londo y vencer al menos un jefe... uno de los grandes jefes. Al menos. Y ahora que me acuerdo bien, en las catacumbas había otro Caballero Negro con una alabarda. Así que tenemos otra oportunidad para tratar de conseguir la alabarda. Tengo 14 de humanidad. Ya. Primero viene saca y te vas a encontrar con esa gárgola. Dark Souls tiene mucho de esto, de que cuando avanzas ya a un nivel más avanzado o a una zona más avanzada aparecen enemigos que antes eran jefes. Por ejemplo, la gárgola. En este caso. La gárgola que fue el segundo jefe porque el primero fue el... Bueno, el primero fue el tutorial. El segundo fue el Minotauro. El tercer jefe. Realmente. Bueno, antes era jefe, ahora es un enemigo. Lo bajamos así al toque. Nos da el... Este casco es bueno, ¿eh? Sí, este casco es muy bueno. Me da 15 de defensa en todo. A diferencia de lo que tenemos que nos da 8 o 9. Es muy bueno. Pero hay que fijarnos también en el Equipment Load. Menos del 50%, así que está bien. La idea es mantenerlo menos del 70%. Acá hay un ítem, si no me equivoco. No, acá no. Era bajo. Ahí está bajo. Un este... Twin Clean Titanite, si no me equivoco. Twin Clean Titanite. No, Demon Titanite. Que es para mejorar las armas de los jefes, creo. Con las armas estas de los jefes, más adelante podemos convertirlos en armas especiales. Ya van a ver. Bueno, ahora vamos por acá. y me acuerdo que la primera vez que jugué no sabía a dónde ir porque si vas más adelante no puedes continuar porque te caes. Me quedaba acá como una hora así sin saber a dónde ir y lo único que tenía que hacer era esto. Y por acá. Acá tengan cuidado con caminar de frente porque de la nada la cámara se mueve. Ok, no me pasó. A ver, ¿cómo murió este de acá? Fijo, trató de saltar y se cayó. Trató de saltar y se cayó. O por el daño. Sí, efectivamente. Bueno, para que no les pase eso tienen que correr desde acá. Ahora no me salen. No, sí me va a salir. Me va a salir. Me tiene que salir. Corren desde acá y luego doble salto hasta allá. Corren, doble salto. ¿Ves? Aseguramos. ¿Y este cómo murió? La verdad han invadido porque lo están pegando. Le están pegando, parece. Lo invadieron justo acá y nada, se murió. Acá tienen que tener cuidado con esos enemigos porque atacan muy rápido y además lanzan esas como esas cuchillas. Así. Te lanza. Ahora este vamos a hacer un poco de parkour. No sé si se podría considerar parkour esto, pero bueno, es un poco complicado. Tiene su nivel. Y es jodido porque ahí estos te te van y te van molestando. No hagan eso. Pero lo bueno es que rompí el candelabro y cayó y se cayó un ítem que ya más adelante lo recogeremos. También se cayó el enemigo. Ya. Esa zona de parkour es un poco tranca. Así que el Vidal es tomar sus precauciones. Este sensor es automático. Esperas. good luck. Y ya. Y también baja solo. esta zona es bien chévere. Como lo dije ayer no nos olvida la primera vez que llega a Norlondo. Es bien chévere. Ya van a ver ahí cuando llegamos ahí al castillo. Podemos como una iglesia creo. Iglesia, castillo. Doble salto. Y ya. Acá caía. Matamos. Al Dayot también. Ya. Ahora sí. Hagamos bien esta parte. Ahora sí. Nada de caerse. Ya, bueno. Creo que acá se pueden apoyar con el escudo porque creo que este y también pueden caminar lento así con Alt manteniendo pulsado Alt. No sé cómo es en Play la verdad. Pero el escudo creo que los protege esos bien dado. Ten cuidado. Casi me caigo. Ahora por acá. Creo que le puedo hacer parry. No, es difícil hacer parry a estos porque atacan muy rápido. A lo mejor se cayó solo. Listo. Es lo mejor que pueden hacer. Lo mejor que les puede pasar. Superataque se muere. Listo. Con cuidado acá. Gorgeous view ahead. Efectivamente gorgeous view ahead. Ya van a ver más adelante que hay otro gorgeous view ahead. Bajan por acá. Mantén pues ahora espacio ahora para bajar rápido. Pasamos la neblina. Aún no vamos a ir abajo. Vamos a al boom fire. Y acá ven esta como esta plataforma. Antes no podíamos cruzar pero ahora la activamos. Y ya podemos cruzar. Se baja. Voy adelante la cinemática. Solo cinemáticas importantes. Y acá nos encontramos con otra gárgola. Que también va a caer fácil porque ya vencimos a este jefe. Bueno antes jefe ahora un enemigo más. el poder de las Swakehander. Oh oh. Bueno. Tienen cuidado con ese ataque. Ataca con todo. Con su cola. con 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 Bueno. Pega duro. Pero igual no tendría que ser un gran problema. Esquive bien su ataque. Vamos con el escudo mejor. Ahí te vas protegiendo. Pegas. Desestabilizado. Un golpe más y ya cae. Y nos da la alabarda de gárgola que ya lo teníamos. No es una alabarda como tal. Es más como una hacha creo. Pero bueno. Ahora esta zona sí es bien complicada. Porque van a haber dos de esos enemigos gigantes que estaban al inicio. Sí, más como una iglesia. No es tanto como un castillo. Ella está este la ventana esa donde pasa la luz. Este tiene un estilo medio como gótico. Acá traten de esquivar. Pegan fuerte. No los vamos a matar. En este caso ya no es necesario matar a todos los enemigos excepto estos porque estos sí te siguen. Te acercas un poco jala la marca y ya está. Estos vuelan son un poco molestosos. No puedo creer que me siguió. ¿En serio me siguió? Bueno, te sigue. Espera que se aleje. Espera que se aleje. No sé cómo no me dio ese ataque pero bueno. Esperen que se aleje. ¿Volvió? Está por ahí este esperándonos. Me van a matar. Sí, me mataron. Pero igual ya abrimos el la la plataforma esta. Ya activamos la plataforma y ya podemos llegar fácilmente hacia ese lugar. Esperan el ascensor. Sí, pues es un estilo así gótico. Pero por dentro no se ve así. Por dentro se ve completamente distinto. Todo bien iluminado así. El que sí se ve más oscuro es en Dark Souls 3 Irythil of the Warrior Valley. Cada zona tiene como su paleta de colores. Esta es de naranja, marrón, amarillo. Y los enemigos también son así. Los guerreros esos gigantes amarillos. Esas gargolas rosadas rojizas que no dista tanto de la paleta de colores. Pero ya. Creo que podemos matarlo a ese a ese enemigo gigante para que no joda. a la derecha me pego. Creo que está siguiendo el otro también. Le bajé casi la mitad así que con dos ataques se muere. Ven, ven por acá, ven por acá. Un ataque más y se muere. ¿En serio? Ya, está bien, aléjate. Eso es lo que quería. El hitbox. El hitbox llegó hasta ahí pero ya no importa. Se murió, ya no va a molestar. Ahora sí podemos bajar tranquilamente las dos gárgolas. Más adelante hay una zona muy icónica. Con ataque fuerte lo tumbo. Este creo que se muere solo. Hay un truco para que se muera solo porque salta para atrás. Vas, te alejas. No, no pasó. Y de hecho vino el otro. Vino su amigo. Es bien fuerte la Suihunders, desestabiliza a los enemigos. Si la agarras a dos manos. Bueno, recuperamos las almas. Acá hay un truquito para pasar a esta parte. Esta pequeña parte. Hay dos gárgolas. Una a la izquierda, una a la derecha. Deja la marca, te vas para atrás y... Es más fácil matarlas así. No le hice daño, pero... Igual cuando le pegas con la Suihunders casi se muere, casi se muere solo. Está como atorado. Está como atorado. Bien dado. Tampoco hice daño. Ahí está. No. Casi se muere solo. Ahí está. Bien dado. A los dos. Todos... Ahí está. Se murió solo. Siempre seguro. Siempre a la segura. A la segura. Ahora sí, llegamos a una de las zonas más icónicas de Dark Souls. porque tenemos esto. Dos arqueros que lanzan una... Mega flechazas. Acá solo tienes que correr de frente, de frente. Quedarte acá. Esperar. Espera que lance. Espera que lance y ya. Acá tienes que hacer parry porque si no va a ser muy complicado. Tienes que irte a la derecha. Saca tu arma. Ya. No, pero no me empujes. Bien dado ese parry y se murió. Bueno, ahora vamos por el otro solo porque más allá conseguimos un ítem que es un almas. Tengan cuidado con esas flechotas que hacen muchísimo daño. Saca tu arma. Caramba. Buen parry. ¿Se muere? Un golpe más. Muerto. Esta zona es icónica. Hay memes de todo. Así, este... Hay, este... Referencias, así... O sea, llegas a Norlondo, vas por acá y hay dos arqueros ahí. Es muy buena esta zona. Esta pequeña parte. Esto es un meme. Acá, ¿cuántos muertos? A ver, ¿este seguro por el caballero? ¿O se habrá caído? ¿Se cayó? No. Sí, se cayó. Efectivamente. Luego te vas por acá. Acá vas a perder un poquito de vida. Por eso, este... Si tienes muy poca vida, suave. I did it here. Here. Entramos a la iglesia y nos va a estar esperando acá. Si le hablaste, claro. Este... El gran... Soler. Y eso es lo que nos dice. Voy a adelantar solo a la parte interesante. Aquí está, este diálogo de acá. ¿Estás divertido de conversar conmigo? ¿Verdad? Si te lo hiciste, no es mejor. Creo que tienes sentimientos para mí. Oh, no, querido. Pretend que no te escuchas eso. Ha, 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 ha. Encendemos el bonfire. Y ya. Ahora esta zona también es complicada porque hay varios caballeros así de plata. Como este de acá. Buen parry. ¿En qué nivel estará nuestra Swithander? Más 7. Sería bueno más... Este... Que esté más 8, pero... Necesitamos un herrero. Por acá hay un herrero, pero ya van a ver dónde está. Suben por acá. Y recuerdan lo que también dije ayer sobre estos cofres. A partir de ahora, peguen todos los cofres que vean porque son Nimix. O pueden ser Nimix o pueden ser cofres reales. Estos son Nimix. Que te patean así, muerden. Son bien jodidos. Ahí. Te agarra y te hace muchísimo daño. Muerto. Este... ¿Y este será un cofre normal? Por supuesto. ¿Cómo va a ser un cofre normal? Es un Nimix. Bien troll. Esto es para poner dos cofres y pensar como que ah, seguro uno es Nimix y el otro es normal. Pero no, todos, los dos son Nimix. Son muy troles. Esas monedas las puedes cambiar por almas más adelante. Acá hay un arquero. Si nos acercamos, camina en zigzag porque son lentes las flechas. Si nos acercamos, cambia arma y le hacemos parry. Bien dado. Están saliendo mejor los parries últimamente. Y acá nos vamos por esta habitación. Acá pueden ver un poco de lore en cuadros. Ahí saquen sus propias conclusiones sobre quiénes son esos personajes porque el juego no te lo dice no te dice como que este es tal, este es tal, no. Como que tú a través del entorno vas viendo la historia. ¿Qué dice? Disasters are going... ¿Decía algo? Creo que era porque invadieron a alguien o no, no sé. Imminent holding with both hands. Efectivamente. Pero eso lo haremos más adelante. En serio, más adelante. Acá hay un Silver Knight. Cuando ataca con escudo no puedes hacer parry. Bien dado. Solo cuando pega con una espada, con una balda o con un este... o con un hacha. Acá subimos. Hay un arquero, pero vamos por acá. Ahí vamos a hacerle backstab. No, no podemos hacerle backstab. Bien dado. Bien dado. Es bueno así agarrar confianza con los parrios. Esta zona es opcional. Sirve para abrir un... una habitación, pero no, no vamos a hacerlo. No es realmente necesario. Más bien, vamos por acá, donde sí es necesario. así, puro parry. Todos estos guerreros de plata se mueren a puro parry. Acá hay un enemigo fuertísimo. Ese que estaba en Andedborg. Más adelante lo matamos. vas por acá. Ahí hay como un coleccionista así de cabezas de dragones. Esto es un poco difícil hacerle parry. Muy temprano hice el parry. Ahí, bien dado. Bien dado. bueno, sorry, pero... ¿Qué? ¿Qué? Oh my god, me morí, me morí, ya me morí. Ya me morí, ya me morí. No, no me morí. No me morí. Ya, nos vamos por acá. Corre, 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 ya. Uf. Estas lanzas son complicadas de hacer parry. Pero ya listo, mucha huevada. Ya mucha huevada, tío, carajo. Por algún motivo este guerrero de acá no nos ataca, pero vamos a atacarlo nosotros porque en esos cofres hay buenas cosas. Está ahí la armadura del del guerrero de plata para que nosotros nos veamos como ellos. A ver, la golpeen. No son nimix, así que normal. A ver, creo que sí conviene este... Sí nos conviene usar este set. A ver, 21, efectivamente, nos da mucho, muchos mejores atributos. Pero fíjense en el peso, 31, ya creo que acá nos quedamos, ya no nos podemos más armadura porque vamos a rodar más lento, aunque tenemos más defensa. Abres esta puerta y llegas acá. Esta es una donde estábamos. Así que descansamos. Vamos a volver a los humanos. No, aún no. De hecho, hay que hacer una cosa más. Ahora que abrimos esa puerta de ahí, al frente, vamos a ir por el siguiente lugar. Bien dado. Ahí, pacientes nomás con el parry. Bien dado. Como ven, ese no nos atacas. Ahí mirando, te ha parado como... Ya saben qué. Y nos vamos por acá. Ahora, a la derecha, hacia la derecha, está el... este... el jefe. El jefe más difícil del juego base, de hecho. Pero no vamos a ir por abajo, vamos a ir por acá. Ahí hay dos guerreros gigantes abajo y un arquero. Siendo que estoy un poco lento, tengo que comentar Endurance. Para tener más... más equipment load. Más equipo de carga. Son muy lentas las flechas, así que es normal. las pasas corriendo. Le jala las marcas, ven para acá. Bueno, nosotros vamos a darle con todo, ya fue. Bueno, ya, ahora sí, parry. Para practicar el parry. Qué raro, me hizo daño, pero le hice parry. Bien dado. Bien dado. Y acá por la derecha está y acá por la derecha está este otro herrero. Y con él podemos mejorar la Swinghander a más 8. O más 10 quizá. Si es más 10, mejor. Para hacer más daño. Ahí está. Ese es el segundo de los tres herreros en el juego. Hay otro herrero más en las catacumbas. Are you for your weapons? Este. Reinforce weapon, Swinghander, más 8, más 9, y más 10. Perfecto. Ya está. No nos compramos nada, no necesitamos nada de eso, realmente. Ya está. Creo que ya nos podemos bajar de una esas árgolas, ahora que tenemos más 10 en la Swinghander. Bueno, dos golpes, pero igual le hace mucho daño. Está bien. Bien dado. Y acá podemos abrir esa puerta. Bien dado. Ahí está. Abrimos la puerta. Y ahí hay un ítem. Esperamos a que venga esta gárgola. Jalamos marca. Rodamos. Pegamos. Volvemos a pegar. Ya de dos golpes se mueren. Este creo que sí se muere solo. Estoy casi seguro de que se muere solo. Ahí. Retrocede. No, tenía que retroceder. Claro, este se murió solo. Titanic Chunk. Ahí está, Titanic Chunk. Que nos sirve para mejorar las armas ya más 15. Ahora, este... Como se murió la guardiana del Firelink Shrine, la podemos salvar con el siguiente objeto. Y ya dejó este objeto. Nos sirve para invadir el mundo de un pata, el que le raptó. Aquí está Black Eyed Orb. Invade World of Murderer o Firekeeper. Pero creo que tenemos que ser humanos para invadir. O no estoy seguro. Parecía casi. Volvemos al bonfire. Nos convertimos en humanos con Reverse Hollowing. Recuerda que ahora tenemos más posibilidad de dropear objetos. Tenemos más posibilidad de que los enemigos dropeen objetos. Bien dado. Creo que de una se muere. ¿De una? ¿De una de una? Sí. Ya con la Subhander más 10 ya se muere de una. Y ese también. Ahí está. Bien dado. No sé que se quede parado. Ahora acá podemos invadir. Tiene que salir un mensaje. Ahí está. Try invading World of the Firekeeper. Murderer. Sí. Searching for World of the Guilty. Invading World of the Guilty as a Spirit of Vengeance. Tenemos que matar ahora a tres enemigos para salvar a la a la guardiana del Firelink Shrine. Y también ganamos un anillo que es uno de los mejores anillos que nos da mucha vida mucha estamina. Ahí está. Voy a ver si puedo jalar la marca de uno por uno. A ver vengan vengan uno es un mago otro es un guerrero y el otro es como una especie de ninja o no ninja porque bueno pero tiene un arma que ataca rápido el del medio. Vengan pez vengan los tres vienen bueno espera ¿qué? ¿por qué rodamos tan lento? Ya ahora sí eh teníamos mucho peso espera ¿por qué tengo solo un este un estos flasks? What the fuck? Oye ¿por qué solo tengo uno? dime que tengo humanidades por favor no recordaba que tenían tan poca vida yo creí que tenían así vida como un jugador normal solo teníamos que matar al del medio realmente ahí está el souvenir souvenir of reprisal si no me equivoco creo que es para con un arco ahí está ganamos un firekeeper soul para mejorar el estus cinco humanidades y ring of favor and protection ring of favor and protection que nos da hp stamina equipment load pero cuando lo sacamos se destruye así que hay que tenerlo siempre ahora sí tenemos mucha vida volvamos al bonfire caminando creo que podemos ir y aprovechando de que somos estamos en modo humano vamos a invocar a soler así es podemos invocar a soler para pelear contra este jefe como dije el jefe más difícil del juego base sin contar el dlc ya van a ver por qué algunos ya saben probablemente bueno está haciendo mucho peso este piromancy flame ni siquiera lo usamos así que hay que dejarlo nos quedamos con el escudo nomás con el cross cross shield no vamos a usar las piromancias se viene se viene ya sabes ya sabes lo que se viene papi ya sabes lo que se viene terrible lo que pasará nomás diré terrible lo que pasará nos matamos a este por casualidad a ver quiero ver si tenemos un potenciador de ataque no no tenemos nada hay que usar esto este objeto es bueno el green blossom hace de que se nos aumente la recuperación de esta mina temporalmente la vamos a usar este pero eso sí para este viene para este para este jefe sugiero eliminar primero a estos tres enemigos al arquero y a los dos guerreros esos porque este si invocas a soler soler se pone a pelear con ellos antes de entrar al jefe al área del jefe y es bien jodido este bueno vamos por acá para matar primero al arquero acá corres nomás es lento esa flecha sale super risazo acá ven no tengas miedo ven bien dado este símbolo que ven ahí es para invocar a soler recuerden que solo se activa si estamos en modo humano este bueno hay que matar a estos con cuidado ya me voy a ir para allá para jalar la marca ah verdad también puedes abrir esta puerta con este interruptor si quieres entrar más rápido ya hay varios atajos acá en el norrondo ya vimos el de la derecha el que estaba por allá al frente ya hay varias formas de entrar de frente por la derecha a ver ahora la 600 más 10 cuánto daño hace creo que con 3 ataques se muere estos se curan a veces si les hace mucho daño guarda bueno entonces estuvo duro detrás de él ¿en serio no lo atacó? bueno es un poco jodido tratar de enfrentarte a estos ¿un ataque más y se muere? bien dado ahora por acá vamos con este incapacitado bien se va a curar creo ahí está se cura estos se curan pero los matamos ahora sí este alguien me invadeó no puede ser dark spirit smoker no puede ser no ¿saben qué? si te invaden no pasa nada invocamos a Soler y para cancelar su encima con gesto hace y para cancelar su invocación ¿qué? ¿cuál gelo voy? ¿cuál gelo voy? para cancelar su invocación simplemente ah bien dado me puso ese hechizo para que camine lento bueno justo antes de enfrentarme ¿qué dijo Rejoice? justo antes de enfrentarnos a Ornstein y Smog nos invocan ya nada una humanidad nos volvemos humanos para invocar a Soler que está ahí sentado pero ahorita nos va a ayudar ahora sigamos esto nuevamente pero esta vez hagámoslo bien se murió ahora este otro bien dado bien dado bien dado su casco tienen como como este alas así como de ángel se supone que esos mataban dragones así según el lore ya acá hay que tomar un atajo ya no hay que ir por todo ese camino hay que ir por acá recuperamos las almas y las humanidades ahora este de acá ¿qué me pegas? ¿qué me pegas? se defiende con el escudo con el con el arco bien dado así nomás en realidad son hollows también creo son hollows todos son hollows o sea win es hollow si win es hollow todos son hollows todo el pueblo es hollow el pueblo sufre pero win no le importa él solo quiere más poder eso se está ya fue invoqué a soler para que me ayude contra estos dos ah claro claro está en mi voz claro claro pero con la maldición esta del hollow eso es como un ataque que bota a los enemigos bien dado oh soler soler juntas ahí está lo están papeando ya está listo claro el ejercicio de win mataban dragones papeaban a todos hasta que se empezó a acabar la era de fuego y se volvieron hollows bueno ahí está soler tiene menos de un tercio de vida pero tiene que ser suficiente entramos y aquí están los enemigos más fuertes del este juego base el gran el gran este executioner sepi y ahí este dragon slayer escucho o también marcelo marcelo tom también también claro claro in the mood ya son dos enemigos por eso son los más difíciles jalamos la marca es preferible matar a este al delgado como que buena la suyfander en verdad que buena osea como lo incapacita escucho como bien dado bien dado suyfander es la mejor arma que soler este se enfrenta a uno y tu te enfrentas a otro es preferible que se muera este de acá este es como un ataque de rayos uno de más y se tiene que morir se tiene que morir listo cuando se muere uno pasa lo siguiente bueno lo siento cucho pero sepi te va a vengar porque va a absorber tu poder con ese martillazo y ahora se vuelve eléctrico sepi bufeado sepi también este 2k cuando estaba cuando estaba bufeado sepi 2k 19 creo ya cuando haces eso solo aléjate y rueda pobre soler cuando salta así aprovechamos para hacerle daño bien dado la suyfander como lo incapacita así nos alejamos bueno soler tanqueo un rato tanqueo un rato tanqueo un rato mitad de vida solo le queda la mitad de vida a ver a ver yo le jalo marca mientras soler le va lanzando no sabe a quien pegarle si a soler o a mi va a saltar creo no va a ser un super golpe así suave guarda para atrás ya acá se muere que haga el siguiente ataque es preferible ver que hacen los enemigos y luego recién atacarlos es preferible primero esquivar y luego atacar en serio no le sirve como escudo su martillo ese lo va a matar a soler y nosotros lo matamos ahí bien dado victory achieved una humanidad un sunlight medal gracias soler ahora ahí hay un ítem creo si hay un ítem que hice acá también lo hicimos si pues tiene más estructura de iglesia no es tanto como un castillo una iglesia es este una armadura vamos a este bonfire y nos encontraremos un personaje muy especial adelante nuestra recompensa por haber vencido a Ornstein's Smoke amazing chest ahead imminent charmer efectivamente es verdad todo lo que dicen porque ahí está una de las hijas de Wyn la que vimos en el cuadro y la música que es chévere también es como que de victoria así que te hace sentir este ganador chosen and dead y ahora bueno ya te felicita y este ahora este nos dan un objeto y es Wynnevere la hija una de las hijas de Wyn la reina de la luz del sol nos da el siguiente objeto el Lord Vessel y con el Lord Vessel podemos teletransportarnos entre bonfires no entre todos los bonfires solo entre algunos específicos y nos dice que nuestro destino es este vencer a Wynne heredar su trono y terminar la era de oscuridad muy lindo pero lamentablemente les informo de que puedo usar esto si muy lindo aquí están las flechas tenemos un arco ahora nos equipamos flechas standard arrow shift arriba F lamento informarles de que no existe es una ilusión así como en Blade Runner en 2049 nunca fue real y lo que pasa lo que ocurre ahora es de que nos habla Gwyndolin la otra hija de Gwyn y ahora Norlono se vuelve de noche más adelante lo vamos a matar a ella a Gwyndolin si no existía y se ve chévere también de noche así try holding with both hands bien bueno buen mensaje ven se ve ahora si se ve bien gótico así todo chévere warp para teletransportarnos como ven no podemos teletransportarnos a todos los bonfires solo algunos Ale Fireling Shrine Anor Londo Doctor of Chaos que es las profundidades donde vencimos a la araña esta Cuellac las profundidades y Andead Parish donde está el este el herrero André no hay link que se vuelve todo oscuro porque en realidad todo era una ilusión como la misma hija claro cuando llegamos a Anor Londo es así todo brillante como si fuera la mejor ciudad el mejor pueblo porque antes estábamos en un asilo en las profundidades pero ahora que llegamos como a la ciudad por así decirlo todo se veía bien así pero en realidad todo es de noche todo está demacrado todo está muerto porque es la era de oscuridad y vamos a levelear niveles ¿cuánto necesitamos para la labarda porque creo que ahora sí podemos ir a probar suerte a ver si conseguimos la labarda de caballero negro a ver voy a buscar Black Knight Halbert Black Knight Halbert de Rosos 1 necesitamos para la mejor arma una de las mejores armas bueno yo me pasé con esa arma todo el juego el nivel en plaza 7 32 de fuerza y 18 de dexterity justo listo ya tenemos todo lo necesario para conseguir una de las mejores armas nos vamos a Firelink Shrine probablemente nos vayamos despidiendo de la Sweet Hunter igual cumplió nos ayudó a eliminar a Ornstein Smoke ahora vamos a Firelink Shrine y en Firelink Shrine vamos a ¿qué? pero rescatamos a la a la guardiana ahí está Return Firekeeper Soul la regresamos pues al fin habla Anastasia Dastora no, no pasa nada ya la salvamos podemos volver a prender el Bonfire acá como ven nos da 10 de estos Flags pero ahora voy a ir a un lugar para que no para que aumente el número de estos Flags para que sea a 20 y acá encontramos a Krampf creo que se llama no King Seeker Fram que es como una especie de político si se podría decir porque él tiene una propia agenda ahí está nos va a decir tu destino es suceder a Gran Lord Wynne a reemplazar a Lord Wynne es de prender la llama desaparecer la era de oscuridad curar la maldición este aparece cuando toca las dos campanas te lleva hacia abajo a mi me daba miedo su diseño la primera vez que jugué me parecía muy raro tenía una cara así rarísima como que no sé me daba cosa nos lleva a este lugar no sé exactamente qué lugar o sea cuál es cuál es el Lord de este lugar la chamba del Firelink colocamos el Lord Vessel y pasa lo siguiente y esta cinemática sí es chévere en verdad no sé me hueví ayer cuando dije que no había muchas cinemáticas acá hay muchas cinemáticas acá sí hay muchas ¿en cuál no había muchas? no recuerdo en alguno no había tantas pero bueno colocas la vasija de los señores y sale como un rayo así de luz que te va a permitir entrar a algunas zonas que no podías entrar antes en las catacumbas desbloqueado los gran archivos los archivos del dragón desbloqueado ese es en Lost Ice Elite desbloqueado ya van a ver por qué acá puedes descansar hablamos nuevamente con Frampt y ahora te dice lo que vamos a hacer para pasar por esa puerta y enfrentarnos contra Wind necesitamos cuatro grandes almas solo pocos poseen esas almas Creelor Nito la bruja de Ice Elite los cuatro reyes de Nuevo Londo y Sid Scales el dragón que traicionó a todos los dragones porque no tenía escamas y se unió contra Wind para vencer a todos los dragones el problema es de que como era un dragón descalmado sin escamas no era inmortal y él se refugió en una biblioteca gigante llena de libros de información así de magia para buscar este la inmortalidad y ahorita sigue buscando así por eso él está resguardado en los grandes archivos pero lo que nos interesa es matar ahorita probablemente uno de los jefes más fáciles que es Pinwheel el gran Pinwheel ya ahora si podemos ir acá y de una se mueren antes que no podíamos matarlos sufrimos para matar a estos bien dado vamos a las catacumbas y ya está hay bien esta zona acá solo corremos corremos esa cosa como que te mira y luego explota acá hay un bonfire por abajo hay un enemigo que lanza fuego este no revive creo si lo matas una vez activamos este mecanismo no no podemos descansar porque hay un enemigo cerca cuando hay enemigos cerca no podemos descansar lo matamos se prendió y ya podemos descansar bien dado tengo almas para usar tengo un alma para usar cuántas almas me falta para subir el nivel tenemos 20.000 almas podemos subir el nivel si un nivel a más endurance creo para tener más equipment load y más más stamina ya ahora nos vamos por acá acá hay muchos de esos esqueletos y es preferible esquivarlos todos pero esquivarlos bien acá hay que matar a un enemigo que lanza fuego es bien jodido son bien jodidos también esos de acá bien dado de una se murió acá no hay objetos tan importantes realmente así que te vas por acá por la izquierda nuevamente por la izquierda ahora por la derecha no podemos cruzar ahí porque está todo de espinas para eso tenemos que activar el siguiente mecanismo cuidado no se acerquen esas estatuas porque ahí lanzan espinas activamos el siguiente mecanismo y van a ver cómo se voltea eso hay un NPC muy especial ya van a ver por qué muerto ahora nos vamos por acá nos está empapiando ya ok se nos acumularon se nos acumularon pero lo importante es que ya activamos este puente podemos cruzar por ahí creo saltamos ahí ya este aquí hay un atajo un pequeño atajo no es un gran atajo es un mini atajo como ya activamos ese puente no 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 se podía hacer el atajo en serio en serio me mató jodidos estos esqueletos perdimos todas las humanidades no importa hay que hay que esperar a conseguir más humanidades no queda otra ya hay que matarlos enemigo que vemos enemigo que se muere igual almas no teníamos tantas almas esa barra es del sangrado cuando se carga esa barra nos hace mucho daño no bajan casi la mitad de la vida corremos por acá nomás y saltamos por acá allá vamos a encontrar una puerta secreta lo golpeas o ruedas y acá encontramos un bonfire no no lo podemos usar porque hay enemigos cerca ¿dónde están? ahí están ¿más enemigos cerca? ¿más reviven estos esqueletos creo con un arma con un arma de daño divino si este se mueren para siempre ya listo ahora creo que si podemos hacer el bonfire descansamos descansamos acá cuidado con eso subimos hablamos con este NPC que no 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 soy un clérigo te dice has venido por los trinkets por los ítems te dice este lugar en este lugar hay muchos ítems activamos la palanca para mover eso otra vez lista ahora nos dirigiremos aquí hay un atajo no sé si hacer el atajo mejor vamos por acá por la secreta ah es importante esta zona de hecho porque vamos a encontrar más allá un anillo que nos permitirá acceder a un jefe ya van a ver cuál es homeworld bone volvemos sideral que fue mango plumoncio ja que fue imagínate sideral jugando de resolves renegaría renegaría creo imagínate sepi jugando dark souls bueno volvemos a activar porque paches no ya lo activo antes corremos y a ver o sea ya voy a usar este atajo no es tampoco un gran atajo o sea por algo está ahí caemos acá y acá este que hay más allá más allá enemigos que son jodidísimos jodidísimos así son como unas ruedas de espinas que te van haciendo daño por segundo vamos a matarlos para que no nos molesten luego a ver un ejemplo quiero que vengan quiero que vengan quiero que me siguen ahora me matan no hay que correr nomás porque en serio son bien jodidos esos enemigos wow así es pasamos esto y llegamos a enfrentarnos al jefe más fácil probablemente porque tiene muy poca vida a esas alturas ya estamos muy armados este se llama pingüil molinete en español es como un un personaje que hace experimentos así en en cadáveres este como en las catacumbas hay muchos esqueletos tiene como tres máscaras así no sé realmente por qué algo lo deberían explicar en el lore y nada apapiarlo va a caer al toque cuando cuando caes acá siempre pierdes un poco de vida este se multiplica pero tenemos que ir a buscar al verdadero nada más tengan cuidado con ese ataque de fuego ahí es el verdadero creo miren ya con esto le bajé un tercio de un golpe más se muere cuidado con eso bien dado listo así es el enemigo más fácil here weakness anywhere exacto literalmente weakness anywhere tengan cuidado porque tengo cuidado porque el jefe quien llamas humanity un homework bone tengo curiosidad porque no sé porque tiene smoke core smoke core ya ahora esta parte es completamente oscuras no sé o sea tú ves un personaje y dices ya smoke core es definitivamente smoke core no puedes ver nada necesitas un item para ver sigue estas piedras ven por acá no debí caer por acá pero ya no importa lo importante donde es que ya este ya vencimos al jefe no 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 por débil sino por este no 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 por débil no 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 es que es smoke core o sea tú ves algo y dices eso es smoke core igual llegamos rápido con el atajo este es un mini atajo no es tampoco un mega atajo ahora por acá ahí está está pegando está pegando que termine de pegar y lo matamos mensaje de chat me llega con delay claro es que es es con delay los streams son con delay claro son con delay no es así 100% simultáneo todos tienen delay ya ahora vamos por acá y van a seguir el siguiente recorrido recuperamos esto con cuidado ahí está encontramos esto vamos de frente nos pegamos hacia acá hacia la derecha hay un enemigo gigante ahí lo esquivamos con cuidado seguimos este el rastro de estas piedritas por acá nuevamente de frente todo abajo y ahora por acá tengan cuidado con estos enemigos y por último nos vamos acá abajo miren ahí está el npc que vimos antes ya van a ver qué va a hacer bueno me sigue streamando gracias gracias a mango plumoncio nos vemos mango plumoncio y acá hay un bonfire perfecto ahora que vencimos a pinwheel podemos este tener llevar más de 5 estos flasks pero tenemos que hacer lo siguiente pero antes de eso vamos a hablar con él con este de acá le vamos a decir que sí nos dice más adelante hay un tesoro acércate y va a ser lo siguiente igual siempre tengo notificaciones activadas perfecto exacto aprende las notificaciones siempre aprende las notificaciones ahí el cagón de paches se llama paches patea y bueno aquí estamos lo bueno es que acá hay almas más almas y school lantern una linterna con este item podremos ver todo a nuestro alrededor bueno no todo pero una pequeña distancia lo suficiente acá nos vamos a encontrar con dos enemigos con dos hollows son un poco jodidos pero confiaremos en la subhander ves el tercio de vida le bajamos se jura porque son como clérigos se supone que ellos iban a rescatar a esta chica de acá pero se volvieron hollows hollows es cuando ya has muerto tantas veces es que este te vuelves como loco así de mente la salvas y te da un item nos da replenishment que es un milagro que nos cura vida progresivamente pero como no somos clérigos no lo vamos a usar acá hay unos enemigos raros que son como este como estos enemigos de mario horos uno encima de otro pero de un golpe lo matamos he dicho de un golpe lo matamos bien dado ah dejó un item ¿qué item me habrá dejado? white titan de chan está bien acá hay una escalera y este nos vamos a encontrar con patches que nos creía muerto una parada invisible y nada pues surprise mother fucker nos va a hablar pero nosotros no hay que hablar hay que pegarle de frente porque igual le hablamos y luego nos empieza a pegar pegame pegame bien dado bien dado finished why did I ever encima why did I ever dice el conchudo me morí no ¿de dónde caí? ah caí otra vez donde estaba donde estábamos antes pero vamos a podemos hacer homeward bound ¿o no? podemos ir caminando bueno unos golpes pero se no importa bajamos y recuperamos las almas capaz podemos matar a Nito con lo que tenemos a lo mejor no necesito más humanidades para conseguir la arma esta la mega arma ¿dónde está mi ¿dónde están mis almas? no había caído aquí que raro ahí deben estar por ahí deben estar bueno hacían mucho daño estos desestabilizados desestabilizados y muertos bien dado ¿dónde están las almas? ahí están pero bueno creo que eso es todo por ahora aún no nos vamos a enfrentar a Nito bueno ya con una hora de stream vamos a enfrentarnos a uno de los grandes jefes vamos al más fácil que yo considero que es The Witch of Isolip como no tenemos suficientes humanidades no vamos a poder salvar a Soler así que sorry tenemos que este nada tenemos que este aceptar su destino que ya van a ver cuál es entonces vamos por acá Monfire entonces le transportamos hacia Docher of Chaos la hija del Chaos aquí está perfecto ya no vamos a necesitar esta linterna la desequipamos para que no haga peso ahora nos vamos por acá por acá abajo bueno va una hora ocho minutos de stream está bien vencimos a Ornstein y Smoke pasamos a Norlondo llegamos a Demon Ruiz las ruinas del demonio una de las zonas más odiadas por los jugadores porque verdad este casi todos dicen que la segunda parte de Dark Souls es inferior es más 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 bajo que la primera porque creen que los niveles están como incompletos así siempre ponen de ejemplo esta zona y la zona que le que le que le procede los Taisalit pero a ver esta zona se supone que es como caótico es algo caótico es como una zona así super creada por el azar por el caos se tiene que ver así o sea todo raro todo este destruido por eso no me parece que es una zona tan mala así que vamos por acá entramos no podemos ir por debajo porque todo está con lava y para desaparecer esa lava tenemos que ir por acá a enfrentarnos a un enemigo un poco infame porque hay muchos que lo odian pero no no sé por qué lo odian o sea es como que o sea no es no es el gran jefe pero es un jefe que o sea no es el típico jefe que aparece te persigue es un jefe que simplemente está ahí y te da golpes ya van a ver para activarlo solamente tenemos que ir por acá y coger estos ítems se activó la pelea contra seis desischarge tienes que colocarte acá no es necesario bloquearlo no es necesario hacerle autolock que nos quedamos acá ahí balanza su brazo bueno teníamos que esquivar yo no lo hice bien y hay oportunidad para golpearlo si tenemos para matarlo ahí esquivas y se muere solo se muere solo con eso a veces lanza como fuego ni siquiera es necesario rodar solo te corres para allá y ya ya le bajamos la mitad de la vida nada es un enemigo así que simplemente se queda quieto aunque si te mueves para allá él te sigue pero es más fácil matarlo sí es medio raro en español es descarga incesante es como que no sé en inglés suena mejor porque descarga incesante suena no sé cualquier cosa menos un jefe suena como no tengo ni la más mínima idea de que descarga incesante victory achieve listo y ahora lo que pasará es de que la lava va a descender como cierto equipo no mentira este ahí está desciende y desaparece ahora sí podemos cruzar 20.000 armas está bien tenemos 42.000 en el siguiente bonfire subimos dos niveles ¿cómo murió así? ah ese seguro jaló a Sizzless Discharge hasta acá y ahí lo golpeó le golpeó hasta matarlo pero es mejor este pelear contra Sizzless Discharge allá justo donde aparece hay otros jugadores Needmaster pero pues no soy yo pues yo soy su master te enseñaré cómo pasar toda esta zona no maten a estos enemigos ¿por qué pasa esto? salen como unas larvas que te persiguen bueno yo los maté antes de que me persigan pero no los maten déjenlos ahí acá puedes cortar camino cayéndote por acá si tienes la suficiente vida por supuesto y allá más adelante nos vamos a encontrar con un enemigo que antes era un jefe pero como dije antes dar soul sin esto no es reciclaje simplemente el hecho de que este como ya has superado un enemigo antes ya estás más armado y te puedes volver a enfrentar a ese jefe pero en forma de enemigo común y corriente en este caso el Capra Demon de dos golpes se muere ¿ven? antes lo habíamos matado de seis siete pero ahora de dos golpes porque ya tenemos más nivel estamos mejor armados todo mejor vamos por acá nuestro objetivo es ir hacia ese bonfire que está acá allá abajo por ahí ahí escondido jalamos marca ven casi nos nos golpean pero este ¿cómo se llama? es un lock como cuando te pegan así y no te dejan hacer nada dos por uno perfecto ay sweet hunter quería sin ti la sweet hunter desestabiliza los enemigos hace mucho daño y literalmente la consigues al inicio del juego o sea ¿qué mejor que eso? una de las mejores armas se puede imbuir en daño eléctrico daño este ¿qué más daño hay? daño de fuego creo nos caemos por acá recogemos este son como unas cosas ahí que lanzan fuego de un golpe se muere acá hay otro ítem con cuidado green titan hay short acá hay un atajo y ahí hay como una larva gigante que hay que tener cuidado porque lanza como un ácido que nos destruye los ítems con eso me refiero a que les quita toda la durabilidad que tienen y se vuelven inútiles y tenemos que repararlos suave se muere de dos golpes y llevamos al bonfire tenemos almas hay que usarlas más almas perfecto vamos a aumentar endurance para aumentar la estamina y el equipment load porque ya tenemos mucha mucha vida ahora cuánto ahora cuánto de endurance tenemos tenemos 22 puntos creo que podemos colocarnos ahora sí la armadura y no estaremos tan lentos sí está bien perfecto 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 que me pegas hoy en realidad en realidad vamos a volver porque necesito todos los astos flasks para enfrentarnos a un a cierto enemigo que tiene algo particular ya van a ver que es un enemigo muy algo especial porque es como una especie de déjà vu o algo así acá sale dos por uno 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 no, no sale dos por uno pero al menos lo incapacita el otro acá correr de largo de frente de frente corre 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 ahí hay un ítem creo que podemos cogerlo y luego regresamos puede ser perfecto entremos acá y nos vamos a encontrar con nadie más y nada de menos que ah no usamos el green blossom no importa hay que guardarlo el heavy tutorial pero en modo de fuego hace evidentemente más daño es evidentemente más duro a ver si queremos podido hacerle daño nos mató bueno dos golpes nos mata así que hay que pensar en una estrategia de cómo podemos vencerlo vencerlo ya esquivamos nomás que salte que salte rodamos ahora sí hay que matarlo bien no no rodamos a tiempo rodamos antes al menos hay que recuperar las armas otra vez otra vez me mató ok ya hice literalmente lo mismo que antes y por eso me mató la idea es hacer algo distinto vamos por la izquierda a ver o mejor vamos a esquivar sus ataques bien porque si seguimos así nos va a seguir matando oh no nos agarró esta cosa no one shoteo si nos agarra no one shoteo es como una larva así gigante ahora sí ahora sí hacerlo bien hay que pegarnos para acá de un lado y ahora sí hay que hacer algo diferente y ya no podemos recuperar la salud no importa ok algo está pasando ya para un costado ok estoy esquivando muy mal este es un ataque en área que creo que no va a alcanzar no nos alcanzó con las recontrajustes por fin esquivamos bien como un ataque que explota así se cae y hace mucho daño bueno no hace mucho daño hace poco no solo queda correr correr cuando hace ese ataque que explota ok no estoy rondando tiempo no estoy acostumbrado a la lentitud del arxos 1 creo que había matado bueno eso debía hacer antes no cuando tenía la vida completa y estaba esquivando mal ya ese es el ataque que es más jodido es como que con delay un golpe con delay pero si se muere con el nivel que tenemos 52 si si se muere ok ese es el ácido que destruir los ítems ya ahora si cuando hace eso lo mejor es correr además también corres te alejas pegas le hemos hecho casi un tercio de daño bien dado bien dado ya vamos esquivando mejor está bueno así como que morir varias veces porque ya te aprenden los ataques ese es el ataque que más me jode creo muy bien vuela cae solo nos alejamos volvemos lo golpeamos nuevamente cuando hace eso nos alejamos porque va a explotar sobre sí mismo cuando coloca su vara es su mazo en perpendicular perfecto creo que acá se muere acá se tiene que morir nuevamente nos alejamos porque explota nos acercamos vuelve más nos alejamos y ya acá muere ven se podía morir en tres intentos está bien en tres intentos la primera no creo que más costo de intentos fue las primeras veces este perdíamos estrepitosamente no sabíamos que hacer pero ahora se murió aquí hay un bonfire a ver ayer ayer estaba hablando con alguien que este con un con víctor que vi en japón me decía de que en lords of the fallen había dos enemigos seguidos y yo pensé como que no se me ocurre ninguno el ejemplo pero ahora que lo pienso bien ahora que veo sí hay dos enemigos seguidos ahí más adelante hay otro enemigo tampoco es tan fuerte que digamos porque este de acá o sea lo vencimos en cuatro intentos no fue tan fuerte una vez que aprendimos un movimiento ya fue fácil pero bueno este es un ejemplo este un caso de dos enemigos así juntitos casi consecutivamente prácticamente consecutivamente nos vamos por acá para activar un atajo este es el atajo hay un ascensor y nos va a llevar hacia Hualax Domain Doctor of Chaos en ese momento puede ir nos podemos teletransportar así que vamos a transportamos al Tokyo Fireland Shrine solo para obtener ah no 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 acá también podemos tener 10 asos flask me equivoqué este volvamos el lugar se llama Doctor of Chaos la hija del caos y ahorita vuelvo vuestra F-Counter ar el del caos ¿V therapy? ¿Vale? Valrだけ Dios ¡Vale Right! Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Durabilidad 172. Ah, aún sigue funcionando. Cuando llega a 50 de durabilidad ya tenemos que repararlo. Porque mientras menos durabilidad hace menos daño. Pero si tiene 162 de 200 no hace prácticamente nada de diferencia. Cuando tenga 20, 50 de durabilidad ahí sí. Por acá. Entramos, este... Descansamos en el bonfire. No mostré ese de humanidad, pero quiero más. Quiero todas las humanidades posibles para conseguir el ansiado. El ansiado es... La ansiada en la barda del caballero negro. Que es una de las mejores armas. Acá vamos a hacernos un poco de daño. Pero todo sea por haber conseguido ese objeto. Y el siguiente enemigo es... Nada más y nada menos que... Try lava. No, no intenten lava. No hagan caso a eso. ¿Se acuerdan que arriba a la derecha había como una cosa colgada? No sé si la vieron. ¿Dónde estábamos antes? Ahí. Esa cosa colgada. Ese cien pies gigante. Así como this is less discharge. Ya, ese es el enemigo. Creo que es prácticamente otro this is less discharge. Pero no se llama this is less discharge. Es un cien pies gigante. Se llama centipedeemon, si no me equivoco. El centipedeemon. Como un monstruo así con brazos. Así todo... Raro. Un bicho dinosaurio. Buen diseño. Centipedeemon. No crucemos porque nos va a matar la lava. Muy bien, esperemoslo. Esperemos. Holdea, 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 holdea y... Esquiva. Nuevamente. Holdea, 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 holdea. Esquiva. Va a saltarse acá. Holdeamos. ¡Pum! Esquivamos. Creo que rompimos su cola. Tiene vida propia también su cola. Uy, suave. Ganamos un anillo. Con ese anillo podemos caminar sobre la lava. Pero aún no lo vamos a usar. Igual si lo matas consigues ese anillo. No es necesario como que matar necesariamente su cola. ¡Au! Uy, cuando haces eso... Alejandro... Te alejas, alejas. Que se tranquilice. No sé cómo me salvé de ese ataque, pero bueno. Le pegas y luego te alejas porque... Golpea con su cola. Golpea con todas las extremidades. Luego retrocede. Vuelve a crecer, creo. Cuando grita es porque va a atacar. Ahí. Que se acerque más. Ahí está. Grita antes de atacar. ¡No! Retrocedemos. Con esa sierra, retrocedemos. Oscuramos. Grita. ¡Au! Ok, no debe ir hacia el frente. No sé cómo no nos hizo daño esto. Salta y debajo suyo lanza con una bola de fuego. Aquí vamos. Perfecto. Sí, podíamos matarlo solo. Sin ayuda de... Soler. Supuestamente puedes invocar a Soler, pero... Se murió solo. Victory Chief. Gracias a nuestra Swihander más cinco. Con ese meme de los Simpsons, de... El Doctor. Con su cuchilla. Todo gracias a mi cuchilla. Y yo, todo gracias a mi Swihander más cinco. Más diez, que diga. Más diez. La Swihander más diez. Y... Vamos por acá y nos encontramos... A un Soler deprimido. Diciendo. No puede encontrar su Soler. No lo encuentra en Lordran. No lo encuentra en Anor Londo. No lo encuentra acá en Lost Ice Alive. Pero bueno. La próxima vez que lo encontremos... No va a ser nada bonito. Adela, más adelante solo hay lava. Así que vamos a equipar... Este anillo. Orange Chard Ring. Reduces Lava Damage. Lava Damage. Podemos caminar sobre la lava. Como dije. No es necesario... Como que buscarle la cola... Al Centipel Demon y romperla. Si lo matas nomás al Centipel Demon... Ya consigues ese anillo. Y aquí está Lost Ice Alive. Esta es la zona... Infame. Que todos dicen que es como una zona incompleta. Pero a ver. Lost Ice Alive es una... Como dije. Es una zona caótica. Es todo caos. Se supone que... Se tiene que ver caótico. Se ve bien caótico. Está todo así. Todo desordenado. Bueno. Seguimos este camino. Hay como unos dinosaurios así... Partidos. Dinosaurios por la mitad. Que estaban creciendo. Pero se quedaron por la mitad. Vamos por acá. Otra vez. Esos enemigos. Que de una se mueren. No, esto es una estatua. Vamos por acá arriba. Se mueven. Así que ten cuidado. Hace mucho daño. Ese objeto de ella no lo vamos a coger. Porque... Hay muchos dinosaurios resguardándolo. Por acá. Conseguimos... Twin Humanities. Tenemos 14 más 2. 16 humanidades. Quiero más. Quiero más. Para conseguir la alabarda. Quiero 20 humanidades. Soy codicioso. Acá hay... Un Illusory War. Y un Monfire. Perfecto. Vamos a subir el nivel. Pero antes vamos a usar... Todas las almas que teníamos. 4 solo Brave Warriors. Nos van a dar bastantes almas. Todo Endurance creo. Todo Endurance. Endurance. A ver. ¿Podemos ponernos esto? 40 de 78. No. Mejor no. Hay que tener más Endurance. Hay un anillo que te da mucho más Endurance. Ya lo conseguiremos después. Vamos por acá. Y una vez que hemos cruzado esto... Ya no vamos a necesitar el anillo de lava. Probablemente sí. Porque nos van a matar. Y vamos a volver a intentarlo. Pero... No hay que tenerlo. Porque no hay otro anillo que nos sirve tampoco. Este... Vamos por acá. A ver, a ver. No hay que tener un poquito de mesa. Ya. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? No hay que tener un poquito de mesa. No es necesario matarlos. Ese enemigo es rarísimo. Lanza ácido que... Rompe los objetos. Les quita durabilidad. Buen diseño. Buen diseño. Y más adelante vamos a encontrar una bruja piromántica. Que se muere. De dos golpes. No, no se murió de golpes. Uy. Suave. Bien dado. Bien dado. Podemos recuperar su humanidad, creo. Ah, no. Ahora vamos por acá. Otra vez. Uno de esos enemigos raros. Incapacitado por la Shifander. WM es incapacitado y muerto. Recontra muerto. Golpeamos. No es un Nimic. Y tenemos un Pyroman. Así que ellos whip. Que podemos equiparlo, creo. No sé si equiparlo o no. Nah. Hay que jugar a pura fuerza. Pura build de fuerza. Ahora. Hay que tener cuidado porque acá. Si te vas a la izquierda. Ese suelo se rompe. Y te caes a una zona un poco difícil. Vamos a ir por acá. Vamos a encontrar. Otro de esos demonios. Aunque ese sí revive. Por lo tanto no conviene tanto matarlo. Solo lo esquivamos. Porque va a revivir. Es como que... O sea, si quieres almas. Ya, mátalo. Pero... No necesitamos almas por ahora. Estamos bien. Estamos en buen nivel. Otro jugador. Vamos para acá. Nos vamos a encontrar con... Algo un poco lamentable. Uy. Qué buena esquivada. Qué buena esquivada. Otro de esos bichitos que te dan objetos para... Para mejorar ítems. Nos da Twinglet Titanite. Green Titanite Shard. Y nos encontramos a nadie más y a nadie menos que... A Soler. Enloquecido. Encontró... Su sol. Finalmente. I found it. I have. I very own sun. Lo siento. Soler, no te pudimos salvar. Sun. It's setting. ¿Qué es? It's dark. So dark. So dark. Bueno. El triste final de Soler. No pudimos salvarlo. Tenemos pocas humanidades. Necesitábamos 30 humanidades para salvarlo. A mí nos dejó su armadura. Tenemos 16 humanidades de maladoras. 2, 18. Acá vamos a matar a este de acá porque nos da este... Sunlight Maggot. Que es un casco que nos ilumina. Así automáticamente. Es bueno para las catacumbas. Ya van a ver por qué. No es necesario matar a estos bichos, creo. ¿Sí? Bueno. Tocamos esto. Se abre un atajo. ¿Cuántas humanidades tenemos? Tenemos 16. Más 2, 18. Necesito más. No es suficiente. Quiero 20 humanidades. Así que vamos a por el jefe de esta zona. Este es uno de los cuatro grandes jefes. Este. Es un jefe muy infame. Ya van a ver por qué. Querido. Por pocos. Odiado por muchísimos. Por no decir por... La verdad. Por casi todos. Nos va a matar, creo. Sí. Nos mató. Bueno. 9000 almas. No es tanto tampoco. Se puede recuperar. O sea. A estas alturas 9000 no es tanto. Tenemos el anillo de... De lava. Sí. Estamos por acá. Recuperamos las almas y luego vamos a por el jefe. Lost Isolate. Hay un silencio así. Hay un ítem. Un silencio. Total. Nos alejamos. A lo lejos escuchas como un rugido. Bueno. Es el ruido que hacen. Ah. Acá también había un ítem. Me olvidaba. Acá también había un ítem. Ahí está. Large soul of a brave warrior. Muerto. Muerto. Promoción. Acércate y te mueres. Así que aprovechen. Aprovechen. Él lo va a aprovechar. Miren cómo lo aprovecha. Acércate. Y te mueres. Bien dado. No tenemos 1900 almas. Recuperamos las 9000 almas. Ya. Sí. No hay que recuperarlo porque... Porque sí. Ya. Pero no va a malgastar nada. 3 por 1. Y ese también quiere. Listo. Perfecto. Muchas almas. Uy. Está detrás del demonio este. Va a estar jodido. ¿Y si lo matamos? Nos va a matar. Listo. Nos vamos. Ignorado, me juro. Bueno, el siguiente jefe tiene un diseño convencional y también tiene una forma... Perdón, un diseño poco convencional y también una forma poco convencional de matarlo. Porque no es como el típico jefe que te acerca hacia ti, te golpea, te alejas, lo golpeas. Bueno, este jefe se llama The Bed of Chaos, que es la bruja de Isolid. Ella ayudó a Win a pelear contra los dragones. Good luck. Sliding down ahead. Efectivamente, sliding down ahead. Uy, vamos por acá. Acá rompemos algunas ramas. Que tal silencio Salvo por Y ya Y llegamos a La bruja de ahí salida Bed of chaos Bueno Eh ¿Ves que tiene como tres núcleos? Esos tres núcleos Tienen que ser destruidos Pero no es tan fácil Porque Está ahí molestando Estas ramas se pueden romper Simplemente rodando No necesito golpearlas O sea, puedes golpearlas Pero también pueden rodar Primer núcleo destruido Se quema Se empieza a asar Se está asando Literalmente Y figurativamente Saca como una extremidad más Así Ahora El problema es de que ahora Se cae el suelo Se rompe Y te empuja Con sus ramas Con sus brazos Te empuja Como me acaba de hacer ahora Ahora se preguntarán Este Que ahora tengo que iniciar de nuevo Tengo que volver a romperle El núcleo de la derecha No Si vamos El núcleo de la derecha Ya está roto Y solo falta El de la izquierda Y el del medio Así que Volvemos Probablemente vas a hacer Este recorrido Varias veces Con tres ejes Ya Ya Saltamos todo Sáltate todo Ese también No vamos a saltar No sé si recuperar las almas Creo que mejor no Eran casi Diez mil Y hay que tratar De recuperarlas Nos tratamos de recuperar Y luego vamos A darle con todo ¿Qué tal silencio? Se escucha El deslizar de mis pies Ah Está muy lejos Bueno Dije que lo iba a hacer Así que Nada Recuperar las almas Como sea Se recuperan Se tienen que recuperar Pero el suelo se cae Creo que no Las voy a recuperar Porque Ahorita me bota Ok No Imposible Encima Con esa extremidad Que ahora también ataca Recuperamos Pero Me va a matar Me boto No convenía Recuperar las almas Para nada Son 13.490 Se puede recuperar Se puede recuperar Farmeando en otros lugares Así que vamos De frente Por la izquierda Que chévere se ve iluminado de rojo Ahora se ve iluminado de amarillo Aún en los No Acá en la oscuridad Ya es iluminado de amarillo Y pensar que ahí arriba Está Todo normal El mundo normal Arriba Lordran Acá estamos en Lost Ice Elite Se ve bien chévere la verdad Bueno Vamos por el lado izquierdo Saltamos Perfecto Aunque no te hacía Yo creí que te hacía daño Si chocabas Pero no No pasa nada Ya Nos pegamos Hacia la izquierda Hacia la pared izquierda Nos pegamos Nos pegamos Nos pegamos Y tiene su truco Porque El suelo se rompe Tiene su truco Acá se va a romper Tiene su truco Esperen Que se rompa todo Ya Donde está esa rama Ahí tenemos que salir Aún no Aún no Ya Ahí tenemos que saltar Doble salto Pero con cuidado Porque ahí también se rompe Ahora por acá Para cubrirnos Y llegamos Fácilmente Al segundo núcleo Ahora voy a dar A esa cinemática Creo Porque simplemente Saca otra extremidad Y ahora Está completamente Encabronado Completamente asado O sea Estaba tan tranquilo Acá Y nosotros Venimos a Joderle la vida Nuevamente Volvemos por acá Y ahora Hace un ataque Donde Bota fuego Del suelo Solo Tenemos que esquivarlo Corrernos De él Y ahora Pero el núcleo Del medio Es muy tranca Porque El justo Tiene un ataque Donde Te empuja Y te bota Así Así de simple Esperemos que se caiga Ok Este ataque Está fuerte Con cuidado Con cuidado Que se rompe el suelo Ahí Te empuja No No debí Uh Me salió bien Me salió bien En la primera No lo puedo creer Bueno Eso tenían que hacer Tienen que nada más Tener cuidado Porque los empuja Y los bota Nada Rodamos 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 Volvemos a rodar Caramba Y Un golpe Y se muere I did it I did it Tenemos nuestro Lord Saul Humanity Una de humanidad 17 Más El Twin Humanity Tenemos 19 Eh No se puede volver No, espera Ya no Ya fue Ya no recuperaré Este Las nueve mil almas Que tenía Pero no importa Vamos a Fire and Shrine No Bueno Descansamos Aumentamos Endurance Y ahora Nos vamos para ¿Para dónde nos vamos ahora? Ah Ya sé Este Vamos para acá Al activar las dos campanas Este Aparece un nuevo vendedor ahí 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 está Bien muerto Y él vende Una llave llamada Master Key Que abre casi todas las cerraduras Master Key Opens any basic lock Cualquier cerradura Básica Perfecto Ahora vamos a matar Creo que ya Podía Este Apagar ahorita Hacer una pausa Pero voy a hacer algo al toque Se cayó Bueno Este Voy a ir por acá Oh no 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 De hecho No voy a comprar nada Iba a comprar un objeto Pero lo puedo conseguir Por ahí Más bien Tengo que ir por acá Nuevamente Underwork Porque vamos a enfrentarnos Contra un enemigo muy especial Que nos dropeará Un gran Un gran gran anillo Descanso Luego por acá Nos pasamos Todos Ya no es necesario Enfrentarlos Uno por uno Bien dado Y si no me equivoco Podemos abrir esto Dime que podemos abrirlo Por favor Si podemos abrirlo Con el Watchtower Basement Key Que lo encontramos por ahí Ya Este Bajamos Alguien nos está siguiendo Me parece Puedo Cambiar esto Para Este Silvernail Mejor me parece Y aún nos Mantenemos en 40.6 No Aún no Ahí está Hebel Es durísimo Pega durísimo Tiene una armadura Durísima Esa armadura Se consigue en un Orlondo En un rato Digo cómo No hice bien el Parry Ok Vamos a hacerlo bien Ahí está Este solo se mata Puro Parry Porque es durísimo Bien dado Hay que tener paciencia Para el Parry Este enemigo es medio lento Y dropea Un anillo Un anillo Que se llama Hebel's Ring El Hebel's Ring Aumenta Muchísimo El Equipment Load Mira 120 120 de Equipment Load Podemos ponernos Las mejores armaduras Y normal Rodamos rápido Rodamos Súper rápido Abrimos esto Y ahora vamos a enfrentarnos A un enemigo Un poco jodido No es un jefe Es un enemigo Así Que no reaparece A ver Vamos allá Vamos allá Porque creo que Sin bonfire O mejor voy a el bonfire En caso de que muera El bonfire estaba por acá ¿Se acuerdan? Esta zona De ayer Donde tratamos de conseguirle Lavar del caballero negro Pero No se logró No importa Vamos por acá Bajamos Necesito más humanidades Aunque sea 20 humanidades Necesito Descansamos Y ahora Vamos por acá Subimos Y Warrior of Knights Bueno pero ya lo matamos Y no nos dejó nada Nada de nada Y el enemigo que tenemos que matar Es nada más Nada menos que Ahí lo ven de lejos Una hidra Exacto En serio El árbol bloqueó Lanza como que Escopitajos Así de agua Que hace mucho daño Le hace daño también a ellos Lo mató de uno Ese escopitajo Lo mató de uno Guarda Hace mucho daño Nada hay que Correr Rodar Saltar Esquivarlo Como sea Escopitajo Lo mató Pero Mientras nos acerquemos Esquivamos Escopitajos Nos acercamos Y A mi me da un poco Me da un poco de miedo La primera vez que Que lo vi Nos acercamos No acerquen tanto Porque se caen Y Lo que pasa es que Se acercan Y ahí Le vamos pegando Uno por uno Acercate 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 Pum Lo tenemos cabeza por cabeza Caramba Poco a poco Acá No sé por qué No se acercan tanto Porque se caen Quédese por acá No se acercan tanto 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 no, nos andan arquentando, ahí está el filo esa es la última, si no me equivoco pero ven por acá, ¿por qué te vas por allá? WTF? Uy, eso está un poco bubillado ¿No se supone que tiene que irse tan lejos? ¡No! Ya, acá, acá te mato ¿Pero ven por acá? ¿Dónde mete la cabeza este? ¡Uy! Ok Eh, tengan cuidado con caerse por ahí ahora todo de nuevo, pero al menos ya sabemos cómo cómo matarlo y ya sabemos hacia dónde no ir ¿Por qué estoy haciendo esto? porque este tenemos que matar a este Hydra para caminar tranquilo por esa zona porque por ahí estará el acceso al DLC Volvemos ¿Montamos a este? 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 ¿Esto creo que te puede salvar? A ver... ¿No? 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 ¿Vamos por acá? ¿No? 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 Ahí es el filo ¿Ven como una raya? Ese es el límite De hecho se ven para atrás Nunca para adelante Ahí está el filo Ya vio el filo No vamos a pasar de ahí Queda una cabeza creo No, me caí Cuidado Queda una cabeza No, por favor ¿En serio otra vez se bujea? Cuidado Le di Sí, le di Se murió Dragon scale Dust crown knife Dust crown ring ¿Qué digo? Perfecto Necesito más humanidades Ya Buscamos más humanidades Intentamos Conseguir el alabar de caballero negro Y apago para seguir más tarde Ya Ah, ya sé Vamos a enfrentarnos al siguiente enemigo Eh, ¿podemos subir del nivel? Más almas Ahora hay que aumentar vida Vitality Ya Vamos a ir a este lugar Está durmiendo Que duerma Vamos por acá No, de hecho no era por acá Pero igual vamos a conseguir ahí almas No, esa era una llave creo O eran almas No me acuerdo bien Bueno, almas Vamos por acá Vamos por el ascensor Y mientras se está subiendo Rodamos por acá Y vamos a hacer la siguiente jugada Vamos por acá Recuperamos esta llave Volvemos a hacer esto del ascensor Porque necesitamos esa llave Es esencial What the fuck No puedo avanzar Y ahora sí Vamos por acá Vamos por acá Y Vamos al nido Del pájaro que nos trajo Esperamos unos segundos Un toque nomás Y Saldrá una breve cinemática Ahí está El pájaro Nos va a llevar De vuelta Porque Tenemos una deuda pendiente acá Y también vamos a recoger Un objeto importante Que nos va a permitir Entrar a un mundo pintado El Painted World of Fariamis Hay que tener cuidado Porque esos atacan Muy rápido Y te pueden matar Y te pueden matar De una Esa Volvemos No vayan de frente Aún no Vayan por acá Por ese camino Descansamos Para que cuando Moramos Revivamos ahí Y ahí hay un caballero negro Pero tiene la espada Normal De caballero negro El espadón No es tan bueno No me importa si lo dropea o no Yo quiero la lavar Yo no quiero eso Red Titan de Chang Está bien Y acá nos encontramos Con un viejo conocido Oscar Lamentablemente Se volvió Hollow Y nos va a matar Así que Lo siento Oscar Pero yo te mataré primero Acá igualmente Subimos un poco Vamos por acá Abrimos este atajo Luego Volvemos arriba Volvemos a matar este Todos caen fácil Ahora hay dos De esos Bien dado Ahora sí se mueve Ahí está Abrimos esta puerta Que no podemos abrir Y obtendremos Un anillo muy útil Rusted Iron Ring A veces cuando caminamos Sobre agua Caminamos bien lento Pero con ese anillo Podemos caminar normal Como si no No tuviéramos el El nerfeo este Del agua Bueno Antes no les dije Que vayan Por el medio Por la siguiente razón Antes hay que matar Este de acá Y este de acá Si caminas por el medio Pasa Esto Había un demonio Oculto Ok Va a explotar Va a explotar Explotó sobre mí No No Ok Todo mal Conviene esquivar primero Corran Aquí ven Ya No Corremos Corremos Pegamos Pegamos A volar Va a caer Pegamos Nos alejamos Otra vez Nos alejamos Pegamos Corremos Va a explotar Ahora Ahora Corremos Volvemos Nos alejamos Prácticamente lo mismo Estamos haciendo lo mismo Nuevamente haces ataque Que raro A veces El mismo ataque Especial Está raro Nos alejamos Volvemos Corremos Ah Me alcanzó No Creo que acá nos mata Creo que acá nos mata Efectivamente nos mata No importa porque ya sabemos cómo matarlo Ahí estamos con el bonfire Así que Vamos Ah claro Tengo esto Tengo este objeto Este Gold Pine Resin ¿Dónde está? Me pareció haberlo tenido No importa Ah no lo había comprado ¿Verdad? Bueno Es conveniente matar A estos dos de acá Porque Si no lo matamos Aparecen Abajo Y son tres enemigos En lugar de Este De uno No hace mucho daño Pero igual Es recomendable matarlos Nos acercamos acá Y ya Nos alejamos Pegamos Nos alejamos Pegamos Hay que mantenernos atrás de él Otra vez Nos alejamos Tres veces el mismo ataque especial Está raro Pegamos Cuatro veces el mismo ataque especial Ok No, no, no Como que no tiene imaginación Para Para pelear este jefe Cinco veces Está haciendo lo mismo Ok Creo que esta es una manera de hechiciarlo Acabo de encontrar Involuntariamente Una forma de hechiciarlo No Ya está haciendo algo diferente Pero ahora vamos Detrás de él Detrás de él Otra vez Si Efectivamente Manera de hechiciarlo Mantenernos detrás de él Hechiciar un jefe Es como Este Romperlo Y encontrar una manera Súper sencilla De matarlo Literalmente Sus únicos Ataques son esos Si Nuevamente Lo ha vuelto a hacer Hechiciado 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 Es Thick este jefe Thick Uy Casi Nos ataca Pero bueno No importa Este recontra murió Victory Achieve Da un Titan Slab Muy bueno Para Aumentar Las armas A Más 15 Que es el máximo Donde hacen Más daño Vamos por acá Volvemos al inicio Porque al inicio Hay un objeto Muy importante Hay un caballero negro Ok Ahí está Perfecto Peculiar Peculiar Doll Peculiar Doll Con ese Peculiar Doll Podemos estar Transportándonos Al mundo Pintado de Ariamis Ahora Nos vamos Firelink Shrine Creo que Este Ya Hemos cumplido Pasamos a Norlondo Vencimos uno De los cuatro Grandes Jefes Así que Por ahora Nos quedamos acá Me voy despidiendo Tal vez prenda Más tarde Como a las Más Siete Quizá Así que Nos estamos viendo Ha sido bueno Mejor que ayer La verdad Conclusión es Mejor que ayer Este Ya no murimos Murimos tantas veces Que el jefe Primero pegue Luego Esquivas Y luego Atacas No es recomendable Ir de frente Y atacarlo A lo loco Salvo que sea Pinwheel Que es facilísimo Y ya Básicamente eso Este Más tarde Vamos a ver Si conseguimos La A la barda De caballero negro Y Trataremos de matar A Este Un Gran jefe más Bueno Eso ha sido todo Por ahora Me despido Espero que Se encuentre bien Que les vaya bien Y Chao Hasta luego Que les vaya bien Que les vaya bien